Atentando el amor y creo que es el amor y vamos a cantar Ay, no te vienes que tú siempre lo piensas Porque no nos dejamos igual Acá poniendo realidad Con eso que me gusta es bien Por nuestro destino Te quiero solita pa' mí Pa' mí Te quiero solita pa' mí Nos vemos en esos unos algunos ¡No! Yo me robé